Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Si te es complicado elegir el nombre de tu bebé y aún no te decides, las opciones que te presentaremos a continuación seguramente te serán muy útiles. 5. Estos nombres están llenos de elegancia y clase los cuales han tenido mujeres influyentes y fuertes de la historia, seguro te encantarán. Aisha también fue conocida como «la reina honesta». 6. Aisha bin Muhammad fue la última reina de la Granada. En el siglo XV, Cristina Cristina de Suecia fue reina de ese país durante el siglo XVII. 7. Natalia El nombre Natalia Narizkina corresponde a una zarina de Rusia, reina a la segunda mitad del siglo XVII. 7. Un Splash Anastasia Anastasia Romanovna Zaharina fue la primera esposa del zar Iván IV de Rusia. 8. Carolina Aún que nació en Alemania, fue reina consorte del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda en el siglo XVIII. 8. Amalia Amalia de Oldenburgo fue la primera reina consorte de Grecia. 9. Catalina conocida como «Catalina la Grande», fue reina de Rusia en el siglo XVIII. 11. Leonor El nombre de Leonor de Aquitania corresponde a una reina consorte de Francia e Inglaterra. 11. Nacida el año 1204, Carlota fue una de las reinas más importantes de Reino Unido e Irlanda. 11. Constanza Constanza de Castilla fue reina de Francia en el siglo IX. 11. Aniambolein o Anabolena fue reina consorte de Inglaterra en la década de 1530. 11. Rania es el nombre de la actual reina de Jordania. 11. De origen árabe, su significado es «la que te hace feliz». Nefertaria esta reina de Egipto también se le conoció como «la gran esposa de Ramsés II». Yanejane Seymour fue reina consorte de Inglaterra en el siglo XVI. Lee también «nombres inspirados en estrellas para que tu bebé brille por siempre». Y también «11 mágicos nombres de niña inspirados en hadas». Nombres auténticos nombres de niña. Nombres de niña inspirados en reinas. Nombres de niña elegantes. no perdiós, r journeybares. Llegäter de tierner, con sus promes de barbaridad. ¡Gracias!